Aquí estoy yo, estoy aquí al lado de un señor guapo Roberto ya, estoy llegando, justamente voy llegando a carita de nariz de Pico de Loro Estoy aquí ya trabajando, buscando a la primera víctima Ay Dios mío, yo voy a trabajar porque estoy más activo como el colectivo Estoy aquí justamente... Super Paco Si, Super Paco Sí, 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 estoy solo, estoy solo No, bueno, estoy aquí al lado, hola Mucho gusto, estoy al lado de un caballero, todo bien, todo bonito Amigo, esta calle es la calle 13? Calle 13 La avenida, cuál más? Ya avenida En la 13 y avenida 20 En la 13 y se me vienen 20, dice ¿Cuánto se vienen 20? Calle 3, avenida 20 En la 13 se viene 20? No, esta calle 13 y avenida 20 Calle 13 y avenida 20, bebé, sí, cállete Ahí está usted, dígale Aquí estoy yo, estoy aquí al lado de un señor guapo Está con una batalla negra Está bien chulo ¿Cuántos años tiene usted? 60 Cállete Roberto, tiene 60 años, justamente el señor que estamos buscando para hacer lo que tú ya sabes TENGO MIEDO Ya bueno, de tu parte No, mucho gusto amigo, yo me llamo... Georgina Bueno, ese es mi nombre artístico Bueno, yo en realidad, usted se puede imaginar que yo soy del otro equipo, siendo que muchas veces uno hay que fingir porque uno lo discrimina y cosas así, entiendo Entonces, ya la vida no está para eso, señor Nadie, porque todos somos seres humanos Exacto ¿Cómo me dijo que se llamaba usted? Julio César Julio César Julio César Lindo nombre ¿Qué pasa? No, no estaba aquí usted, se fue un desfile aquí, no viole ¿De qué? No, ¿de qué? No, ¿de qué? ¿De qué? De la gente que nos... ¡Beme, come! ¿De los del otro tipo? Sí ¿Como yo? ¡Tengo miedo! ¿Y usted es soltero o casado? Ya sé Lo sabe, divorciado y todo ¿Pero ahorita que está soltero o está casado? No, soy casado, ahorita tengo como dos pelados ¿Como dos pelados? ¿Usted es loco? Sí ¿Y qué está haciendo por aquí? ¿Y qué está haciendo por aquí? Hacer mierda con un trabajo Sí Yo fui al alcalde de las 10 y cuarto ¿Y cuánto se gana usted en ese trabajo? Están llegando como 50 latas, 40 latas Sí, trabajo por ahora, hay trabajo por ahora ¿Y en qué trabaja usted? Llevo de todo ¿Tú lo dejé me verlo? Uy, papi ¡Pero acá! ¡Ven acá! Escúcheme, escúcheme ¡Escúcheme! ¡Escúcheme! Ya no, ya no he hablado Te regalo de 100 dólares y te vas a tomar por ahorita ¡Y ahorita! Z outlined No le puedo querer mal ese man, no le puedo querer mal no ¡Pero ahorita no! No, no te puedo querer mal, no te puedo querer mal ese man ¡Ven ya déjalo! ¡Se cambia en el cabrillo! Ya no, 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 la no, ya no...